señores estudiantes, muy buenas noches, bienvenidos, un gusto tenerles a ustedes en esta sala en el desarrollo de las actividades de esta nueva semana, bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches con todos, buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenos señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a la materia de inglés, un gusto poder compartir con ustedes una actividad más, una nueva semana de actividad, estamos ya en la semana número dos de la actividad número dos. Bienvenidos a cada uno de ustedes, como es de costumbre, ustedes ya saben cómo se desarrollan las actividades. En pantalla presento el formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en la asignatura de inglés en la unidad número dos, gramática y vocabulario, correspondientes al tema dos. Vamos a ver en este caso el tema expresiones para hablar de trabajo en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, no puede haber similitudes, no puede haber copias, no puede haber trabajos que tengan la característica similar entre uno y otro, eso tienen que tener mucho cuidado porque se les va a ir revisando uno por uno. Deben leer el compendio de la unidad dos, tema número dos, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, es necesario. Desarrolle las siguientes actividades. La primera dice construye un diálogo indicando que tienes un trabajo. Guíate en las frases que tienen ustedes a continuación. Creo que ustedes aquí tienen un poco de frases, lo que ustedes tienen que en base a esas frases, construir un diálogo, un diálogo acerca del trabajo de cada uno de ustedes. Qué es lo que trabajan, cuáles son sus actividades. Obviamente tienen que guiarse con lo que igual vamos a aprender el día de hoy. Tienen ustedes ahí un grupo de frases, las cuales obviamente tienen que estructurarle en un diálogo. Obviamente tienen que un poquito también ampliar las frases adicionales que ustedes tienen aquí. Tienen cinco frases, seis frases para ustedes determinar, hablar acerca del trabajo. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos de imágenes para el uso del contenido, de ser necesario. En este caso solo tienen que hacer este pequeño diálogo para la presente clase. La rotulación de la hoja, ya saben, es obligatorio, tal cual se encuentra el esquema que se les presenta en su documento, donde deben colocar el nombre, curso, fecha, materia, tema de la tarea, y la semana a la que corresponde. Eso tiene que estar obligatorio. En función del contenido de la tarea, deben leer las recomendaciones, deben leer la rúbrica de calificaciones, y al final tenemos la información para el recurso de plataforma, eso quiere decir para los tiempos de entrega de las de la presente actividad. Les recuerdo que estamos ya en unidad número dos, con el tema expresiones para hablar de trabajo en inglés, correspondientes a la semana dos, del ocho de abril del dos mil veinticuatro. Esta tarea permite entregas desde el ocho de abril, la fecha límite de entrega es del treinta de abril, la fecha de publicación de la calificación será hasta el cinco de mayo del dos mil veinticuatro. Tienen ya ustedes un tipo prudencial para entregar la presente actividad. Recuerden que, por favor, se les estará revisando, que no haya plagio, que no haya copias entre ustedes, entre los trabajos, entre compañeros, así que, por favor, traten de desarrollar de una forma más sincera y, evidentemente, práctica en relación al desarrollo de las actividades. Una vez que se les ha explicado cómo tienen que ustedes desarrollar la presente actividad, vamos de forma inmediata, vamos nosotros a ir desarrollando, vamos a ir viendo qué es lo que tenemos que hacer para la presente semana en relación al contenido, cómo es lo que vamos a hablar. Prácticamente en esta clase vamos a ver una serie de frases que nos permiten estructurar diálogos, conversaciones, determinadas conversaciones, en función del trabajo, en función cuando hablan ustedes de las actividades que ustedes realizan. Unos, qué sé yo, serán, serán choferes, otros, qué sé yo, serán panaderos, otros serán farmacéuticas, qué sé yo. La actividad que ustedes hagan, ustedes tienen que plasmar, obviamente, a través de las frases que nosotros vamos a ver a continuación. Primero vamos a dejar por acá una serie de expresiones con las que puedes o podrás hablar de temas referentes al trabajo con otras personas. Con frases de este estilo, serás capaz de iniciar y mantener una conversación en la que, obviamente, la parte laboral sea relevante, o sea, la conversación tiene que estar directamente relacionado a lo laboral, al trabajo. Frases sobre buscar y tener un trabajo. Iniciamos con estas actividades. En inglés, para decirte una persona busca trabajo, puede usar la frase look for. Esa es, obviamente, la frase que determina que ustedes, en este caso, están, ¿qué? Están buscando un trabajo. ¿Qué es habitual cuando se está buscando algo? Obviamente, para hablar de un trabajo se utiliza job, que se refiere a una ocupación por la que se percibe un sueldo. Esa es la otra determinación. A cuando utilizamos job. Job se traduce trabajo, pero el trabajo cuando es remunerado, cuando ustedes reciben un sueldo. Por ejemplo, tenemos la siguiente frase que dice, when I finish university, I am going to start looking for a job. Dice, cuando termine la universidad. Es una frase, es una oración compuesta, porque está, obviamente, tiene dos estructuras. La primera dice, cuando termine la universidad, ¿qué hará? Empezaré a buscar trabajo. Entonces, ahí estamos utilizando. Entonces, ahí utilizamos, en este primer caso, utilizamos job, para determinar el trabajo, la actividad que van a hacer. La siguiente, la siguiente actividad, la siguiente oración, dice, what kin of job are you looking for? ¿Qué clase de trabajo estás buscando? Alguien le va a preguntar, bueno, si estás buscando, o estás, obviamente, buscando un trabajo, pero ¿qué tipo de trabajo? Obviamente, que se yo, en relación a habilidades, en relación a lo que se hayan profesionalizado, hayan recibido algún título, obviamente, en esa determinación, ustedes podrán emitir una respuesta a esta interrogante, esta question. Cuando le pregunten, what kin of job are you looking for? ¿Qué clase de trabajo estás buscando? Y tenemos la siguiente, que dice, I am looking for a job in school, que es lo que nos determina. Igual tenemos la utilización de job como trabajo, es decir, estoy buscando trabajo en una escuela. Me imagino que, en este caso, obviamente, está dirigido a profesores, ¿no es cierto? Entonces, ellos, obviamente, pueden utilizar. Pero, obviamente, este school, este school puede ser, de hecho, es la variable dentro de la oración. Ustedes, que se yo, de acuerdo a sus habilidades, que se yo, ese school podrán cambiar por otro sitio en el cual estén buscando algún tipo de actividad, algún tipo de trabajo, ¿no es cierto? La siguiente, la siguiente determinación, si dice, si encontraste trabajo, puedes comunicar la idea con la frase, find a job. Esta es la frase que determina que ustedes han encontrado algún tipo de actividad laboral. Encontrar un trabajo, find, es un verbo que también puede usar cuando te refieres a encontrar algo que has perdido. Ojo con find. Por ejemplo, lo decimos en, incluso en saludos, en greetings, nosotros decimos, I find thank you. Entonces, en este caso, find determina, en este caso es un verbo que se usa para referirse que han finalizado, que han encontrado algo, que ya no están buscando más. Entonces, ahí determina find. En este caso, nosotros podemos ver las siguientes oraciones. La primera es, valga la redundancia, conjugado en la primera persona. ¿Por qué voy a hablar de mí mismo? Digo, I am. Está con la contracción I. Nosotros tuvimos de ver esta estructura de conjugación del verbo to be en presente, pero en este caso, la primera estructura dice I'm. I'm sure you'll find a new job soon. Dice, estoy seguro que encontrarás un trabajo nuevo pronto. Pronto. Estamos hablando en primera persona, pero el verbo to be está conjugado en futuro. Este es el verbo en futuro del verbo to be, el will be. En este caso, tenemos la contracción you'll. Dice, I am sure you'll find a new job soon. Igual tenemos la utilización de la determinación job para referirse al trabajo. Estoy segura, dice que encontrarás un trabajo nuevo pronto. La siguiente oración igual está en el utilizado o está conjugado en la primera persona, pero en este caso ya está con el verbo to be, obviamente conjugado en el pasado, que dice was, I was made redundant when the recession started, but quickly from a new job. Dice, fui despedido cuando empezó la recesión, pero rápidamente encontré un trabajo nuevo. Entonces dice, I was made redundant when the recession started, but I quickly form a new job. Entonces ahí nosotros tenemos igual la utilización hasta el final. Tenemos obviamente la determinación en función de hablar del trabajo. Y una vez más recordamos que job se se utiliza para determinar o para mencionar trabajos que son remunerados. Recordemos que dentro de, no solamente del inglés, sino del español y de cualquier idioma, los trabajos son dos. Los trabajos pueden ser remunerados y obviamente pueden recibir una remuneración o pueden recibir un salario. Esas son las dos condiciones dentro del aspecto laboral. Entonces, en este caso, las dos características entraría con la determinación job. Entonces, ahí nosotros podemos ver en las oraciones cómo se los utiliza. Si en lugar de decir que hallaste un trabajo, quieres decir que lo obtuviste, puedes utilizar el verbo get. Get que obviamente que significa encontrar, que significa obviamente algo que ya sucedió, como en la frase get a job. Este get a job significa que ya conseguiste trabajo, que esto quedó en el pasado. O sea, que consiguió hace tiempo. Por ejemplo, tenemos aquí, iniciamos igual con el verbo to be, mencionando cuando yo hablo de she, estoy hablando del sexo femenino dentro de los pronombres personales. Entonces, yo digo she is really happy because she got a 25 rice plus month. Esta, esta realmente feliz, dice, porque recibió un aumento del 25% el mes pasado. Entonces, aquí nosotros tenemos igual una oración como una oración compuesta. She is really happy because, este because es el porqué. Esta es una oración compuesta y este because es el conector de la parte primera con la parte segunda de la oración. Entonces, en este caso tenemos el, en este caso el verbo got, que obviamente viene a ser el pasado de get. Entonces, las dos formas obviamente nos sirven para determinar que obviamente encontraron ya un trabajo. Dice, she is really happy because she got a 25% rice last month. Está realmente feliz porque recibió un aumento del 25% el mes pasado. Last month. Mes pasado. Last month. Así como en la, cuando estamos en diciembre, dicen last Christmas, que es las navidades pasadas, en este caso el last month, en este caso es mes pasado. Hay que ir ya un poquito ya identificando determinadas estructuras gramaticales y ustedes ya deben obviamente aplicar determinadas actividades que les permitan a ustedes ya seguir traduciendo palabritas tan sencillas al español y del español al inglés. Tenemos la siguiente oración, tenemos Nancy got a new job at a major company. Entonces igual tenemos got la utilización en relación al trabajo encontrado. Nancy consiguió trabajo en una importante empresa. Cuando hablamos de got, ya saben que es algo que sucedió ya en el pasado. Dice encontró trabajo. Eso significa que ya sucedió en el pasado. Vamos a la siguiente, dice Joan has a job interview on Wednesday. I hope she gets the job. Igual tenemos aquí esta determinación gets para indicar obviamente esta determinación de trabajo. Dice Joan tiene una entrevista de trabajo el jueves. Espero que consiga el trabajo. Ha estado desempleado por un tiempo. Entonces ahí están la determinación. Es una mejoración. Igual que tiene una serie de estructuras gramaticales que va desde el sujeto. En este caso no está representado. No está reemplazado por un por un pronombre personal. Y de hecho este prácticamente está mencionado de forma directa dentro de la oración. Vamos a ver una vez que hemos visto la utilización del get dentro de la oración de este verbo get que significa una acción que ya pasó. Ahora vamos a la siguiente frase, a la siguiente etapa. Ahora bien, la frase get a job no sólo se usa para referirse a alguien que obtuvo un empleo recientemente, pero puede usarse también para referirse a un trabajo del pasado. Obviamente cuando nosotros utilizamos este get, este get son acciones que han pasado en el que se han desarrollado en el pasado. Esto no solamente en el aspecto laboral. Van a haber muchas oraciones que ustedes tienen obviamente dentro de las reglas gramaticales utilizadas con el get. Y eso significa actividades que sucedieron 100% en el pasado. Por ejemplo, en la siguiente oración, tenemos a got my first job when I was 19. Dice, tuve mi primer trabajo cuando tenía 19 años. Dice, I got my first. En este caso, first. Nosotros ya habíamos visto los números ordinales. First corresponde a qué? Corresponde al primero. Got, obviamente, se determina. Es obviamente otra variante del get, obviamente, que se determina en el pasado. Tenemos, I got my first job, when, cuando, I was, y obviamente el año. Entonces, en este caso es 19, 19. Igual tenemos la conjugación del was, que esto obviamente determina en qué. Si got se utiliza para el pasado, de ley tiene que estar otro verbo que sustente esa acción del pasado. Y mucho más insistente, con mucha más fuerza, con mucho más énfasis, el was, el verbo to be en pasado. Entonces tenemos, I got my first job when I was 29. Dice, tuve mi primer trabajo cuando tenía 19 años. Observa que se usa el verbo to get y no to have. Tu have, obviamente, se determina como tener, pero este have es para tener otras cosas. Algo que ustedes obtienen, algo que ustedes tienen en las manos. Algo visible, algo tangible. En cambio, con el get es, se le podría hacer una correlación con determinados sustantivos abstractos. Algo que sabemos que está ahí, pero que nos afecta, pero que no podemos ver. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo es una necesidad. Nosotros en sí no la podemos ver, pero sabemos que se plasma a través de pronto de una acción, de una actividad. Entonces, ahí se utiliza este to get. ¿Por qué? ¿Por qué se utiliza el to get en vez de to have? Porque el hablante quiere destacar que en esa ocasión obtuvo su primer trabajo. Entonces, ahí nosotros tenemos to get. En este caso, en este caso tenemos hay got. Hay got. Hay got. Tenemos dentro de esta oración. Y obviamente está enfatizando cuándo obtuvo su primer trabajo. Eso en cuanto a la utilización del got, del get, dentro de las actividades laborales. Igual ustedes han visto la utilización del verbo igual job, que determina la actividad, el trabajo. Ahora vamos a ver frases útiles para hacer una presentación en inglés. ¿Cómo saludar y dar comienzo a una reunión o evento? Cuando ustedes consigan un trabajo, ustedes van a tener que presentarse. Muchas de las veces la persona que les ha contratado, muchas veces el jefe, ¿qué les dice? Reúnen a todos los compañeros y les presentan. Dice la señorita Susana Reyes, por ejemplo, va a entrar a laborar en el departamento de ventas a partir de este instante. Entonces les presenta a sus compañeros. ¿Y cuál sería la reacción de la señorita? En este caso, presentarse. ¿Cómo se presenta? Primero con un saludo, ¿verdad? Saluda, dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, luego pasa a mencionar tu nombre, su apellido, y otras particularidades más. De esta característica nosotros tenemos aquí a continuación una serie de frases, las cuales nos va a permitir de presentarnos y darle la arrancada, el pie inicial, en alguna actividad laboral o en algún evento. Son frases útiles para hacer una presentación en inglés, como saludar y darle comienzo a una reunión o evento. Iniciamos, como yo les dije, con el salud. Si es de mañana, good morning, buenos días. Si es en la tarde, good afternoon, buenas tardes. Si es en la noche, good evening. Con este, con la buena, con buenas noches hay que tener cuidado, porque, bueno, aquí tenemos buenas noches, good evening, que también es parte de tardes y noche. Pero obviamente nosotros, por ahí ustedes dirán, pero ¿y qué pasó con good night? ¿Qué es lo que pasa? Hacen circuito entre good evening y good night. Good evening, ahí está esta diferencia entre estas dos frases. Good evening se utiliza para decir buenas noches cuando ustedes van entrando a un determinado lugar. Por ejemplo, cuando ustedes recién entran a esta sala, ustedes pueden empezar saludando como good evening, porque ustedes recién están ingresando a clase. Pero, cuando ustedes se retiran del aula, cuando ya se acaba la clase, cuando se van a despedir, van a salir, ustedes ahí van a decir good night. Good evening, para ingresar, good night, es un saludo de buenas noches, pero con distintas de despedir. Eso es lo que hay en cuanto hay que saber en función de esta parte de los greetings, de los saludos. Entonces, ya saben, el primero good morning, buenos días, good afternoon, buenas tardes, good evening, buenas noches de entrada, good night, buenas noches de salida. Ladies and gentlemen, siempre han escuchado esta frase, ¿no es cierto?, en determinados conciertos, en determinados eventos, ustedes han escuchado en, especialmente en los Estados Unidos, que el presentador menciona esta frase que dice ladies and gentlemen, que significa señoras y señores, y obviamente pueden ustedes utilizar, por ejemplo, ustedes pueden intercalar esta frase con un salud, por ejemplo, si es de mañana, ustedes pueden indicar good morning, ladies and gentlemen, que dice buenos días, señoras y señores, o simplemente ustedes pueden utilizar con la frase ebrillón, ebrillón que se traduce a todos, good morning, ebrillón, que significa buenos días a todos. Entonces, de esta frase vamos a hacer, por ejemplo, un ensayo, uniendo las cualquiera de estas tres frases con la primera frase grande que dice ladies and gentlemen, ¿cómo quedarían los saludos? Good morning, ladies and gentlemen, que dice buenos días, señoras y señores, o pueden decir good afternoon, ladies and gentlemen, que significa buenas tardes, señoras y señores, o pueden decir good evening, ladies and gentlemen, que significa buenas noches, señoras y señores, o pueden utilizar esos mismos saludos con la frase ebrillón, good morning, ebrillón, buenos días a todos, good afternoon, ebrillón, buenas tardes a todos, good evening, ebrillón, que significa buenas noches a todos, para notar cuando hay un, por ejemplo, un curso grande, como por ejemplo, aquí estamos más de unas quince personas, más de, obviamente estamos más, entonces es contraproducente que ustedes vayan saludando uno por uno, ¿no es cierto? Se va a comer bastante tiempo, de pronto en alguna presentación, en clases, en lo que sea, entonces, cuando se hace este tipo de saludos generales, ustedes pueden utilizar la frase ladies and gentlemen, después del saludo, y o también pueden utilizar la frase ebrillón, que es la forma que ustedes pueden saludar, de forma generalizada. Otra de las frases que tenemos, tenemos on, build, off, que obviamente ahí van a acompañar el nombre de la compañía, y obviamente tenéis, el complemento es, I would like to welcome you here today, que dice, en nombre de, on, build, off, en nombre de, y ahí ustedes ponen el nombre de la compañía, el nombre de la empresa, el nombre del lugar, del almacén donde ustedes trabajan, y le completan con la frase, I would like to welcome you here today, dice, les doy la bienvenida hoy. Entonces, ahí ustedes pueden utilizar esa frase en algún evento, en alguna ocasión. Tenemos, hello, ebrillón, y ya sabíamos que este brillón, ¿qué significaba? A todos, de forma general, hello, ebrillón, hola a todos. Welcome to, bienvenidos a, eso hemos encontrado siempre, incluso en los rótulos, hay determinados rótulos en carretera, que le dicen, welcome to Río Bamba, bienvenidos a Río Bamba, welcome to Guayaquil, welcome to Quito, welcome to Ambato, antes había bastantes de estos letreros que indicaban, bienvenidos a. Entonces, ahí ustedes pueden complementar, en este caso, con la empresa, con algún lugar, incluso, cuando ustedes estén dando la bienvenida para que una, a un invitado para que ingrese a su casa, pueden utilizar la palabra home, the welcome to home, bienvenido a mi hogar, en este caso pueden decir. Tenemos igual la siguiente frase, con saludos, good morning, good afternoon, good evening, thank you so much for having me today. Dice good morning, obviamente con cualquiera de los saludos, este morning puede ser con afternoon o con evening, es en este caso, buenas, buenos días o buenas noches, en este caso, como sea, muchas gracias por invitarme hoy. Significa la frase complementaria. Thank you so much for having me today. Gracias por invitarme hoy. Muchas gracias por invitarme hoy. Cualquiera de esas, obviamente, todas estas son saludos, saludos de bienvenido, y los saludos con los cuales nosotros vamos a iniciar, vamos a iniciar de pronto nuestra intervención. Aquí tienen ustedes un poco de saludos, los cuales ustedes pueden utilizar, obviamente, con frases en una forma estructural. ¿Cómo presentarte frente al público? Esa es otra, otra actividad muy importante, muy interesante, cómo ustedes pueden presentarse. Puede parecer extraño, pero es poco común que accidentalmente se nos pase por alto este detalle tan importante, especial si estás nervioso. Deben respirar profundamente, largar el aire y explicarle a tus colegas que ustedes no, obviamente, lo que ustedes vayan a decir, lo que ustedes se vayan a presentar. Iniciamos con las siguientes frases. Por ejemplo, tenemos, let me freely introduce myself. Dice, mi nombre es. Esa significa esa frase. Let me briefly introduce myself. Mi nombre es. And I work for. Y trabajo en. Obviamente, ponen el nombre de la compañía o de la empresa donde ustedes trabajan. Has a. Como. Esa significa como. Obviamente, el puesto donde ustedes utilizan. Entonces, el puesto que ustedes ocupan. Entonces, eso tienen que componer. Entonces, dice, let me freely introduce myself. Permítame presentarme brevemente. My name is. Mi nombre es. Ponen su nombre. I work for. Trabajo para. Obviamente, ponen la empresa para que. Para quienes trabajan. Has a. Como. Y obviamente, obviamente, pueden ser como vendedor. Pueden ser como cajero. Pueden ser miles de puestos. Ustedes pueden mencionar ahí. La siguiente dice, for those of you won't don't know me yet. My name is. Y obviamente, ahí colocan su nombre. And I am responsible for. De, de, de que son ustedes responsables. De qué actividad ustedes hacen en su lugar de trabajo. Dice, for those, for you who won't know me yet. Para los que aún no me conocen. My name is. Mi nombre es. Y obviamente, proporcionan su nombre. And I am responsible for. Y soy responsable de. Soy responsable del área de producción, por ejemplo. Entonces, ahí pueden ustedes completar. Otra de las frases que podemos utilizar es here, every young, I am. Y obviamente, ahí presentan. Este es un poco más personal. O sea, es un poco, o esta, esta, esta presentación que les digo, en la que estamos viendo, es cuando hay un poco más, un grado más de confianza. Ahí pueden utilizar. El primero es más formal. El primero es más estructural. Este segundo es un poco más entrado a la confianza. Dice here. De hecho, este here es un saludo informal que nosotros habíamos visto en clases anteriores. Here, every young. Hola a todos. I am. Soy. Ahí ustedes colocan el nombre. From. De. El nombre de la compañía. I am going to keep this friend as I know you are busy people. Entonces, voy a ser breve, ya que sé que todos ustedes son personas ocupadas. Entonces, ahí ustedes están indicando. Ahí empiezan a describir qué es lo que ustedes hacen en el desarrollo de sus actividades. ¿Cómo informar el objetivo y el tema y la estructura de una presentación? Luego de eso, vale la pena encontrar brevemente de que se hablará en una reunión o evento y por qué están todos reunidos allí. Para eso pueden ustedes utilizar las siguientes oraciones. Por ejemplo, the purpose of this presentation is. El propósito de esta presentación es. Y ahí le dan el propósito del cual sea. My objective today is. El objetivo hoy es. O pueden utilizar la frase today I am here to talk to you about. Entonces, esta frase los determina. Yo hoy estoy aquí para hablarles de. Y obviamente ahí empiezan con el tema. O pueden utilizar one I am going to talk about today is. De lo que voy a hablar hoy es. Y ahí obviamente ustedes pueden seguir indicando, seguir describiendo de qué van ustedes a hablar. Tenemos la siguiente frase. I would like to take this opportunity to talk to you about. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para hablar con ustedes sobre. Entonces, ahí ustedes empiezan a indicar el tema. I am delicate to be here today to tell you about. Estoy encantado o puede ser encantada. Es una frase que no tiene género. De estar aquí hoy para contarles sobre. Entonces, dice, I am delicate to be here today to tell you about. O pueden utilizar la siguiente. I want to make you a short presentation about. Quiero hacerles una breve presentación sobre. Short, obviamente ya se determina como pequeño. La siguiente tenemos. I'd like to give you a free of light of my presentation. Dice, me gustaría darles un breve resumen de mi presentación. Hay incluso ustedes pueden utilizar esta frase para hacer una presentación en el pizarrón de alguna tarea. Ahí ustedes pueden utilizar esta. I'd like to give you a free of light of my presentation. La siguiente dice, here is the agenda for the meeting. Aquí está la agenda de la reunión. Y obviamente cuando ustedes se conectan por por Zoom, ustedes pueden observar esta frase. Y ustedes ya saben qué significa meeting, significa reunión. Y eso que por ejemplo en la área política. Muchos de ustedes habrán escuchado el meeting político. El meeting político prácticamente es esta frase, el meeting, obviamente que está españolizada, que significa reunión. La siguiente frase dice, my presentation consists of the following parts. Mi presentación consta de las siguientes partes. Cuando vayan a hablar de diferentes cosas o obviamente que hayan dividido su presentación en varias partes. y por último dice, the presentation is divided into four main sections. Dice, la presentación se divide en cuatro secciones principales. Ese cuatro puede ir variando. Four main sections, puede ser six main sections y así sucesivamente. Este four va cambiando por cualquier cantidad en relación a la necesidad de la persona que vaya a presentar. ¿Cómo hablar sobre la compañía, negocios o proyectos? Aquí tenemos una serie de actividades en las cuales frases, obviamente que ustedes pueden utilizar en relación a la compañía, al negocio o al proyecto que ustedes estén desempeñando, actividad laboral que ustedes estén enseñando, desarrollando. Y tenemos, por ejemplo, let me say a few words about your company. Permítanme decir algunas palabras sobre mi empresa. La siguiente dice, the company was funded in. Estamos hablando de la fundación. La empresa fue fundada en, y ahí obviamente ustedes colocan el año. And based in, y tiene su sede en. Por ejemplo, en, yo les digo, the company was funded in nineteen ninety-nine. And based in Quito, por ejemplo. Entonces, yo ya estoy dando la fecha, estoy dando el año, y estoy dando el lugar donde se encuentra fundada, donde se encuentra la sede principal. La siguiente dice, la siguiente oración, we are a multinacional, private on weight, public leasing, start food company. Dice, somos una empresa multinacional, puede ser, de propiedad privada, en este caso, private on weight, cotiza la bolsa o de nueva creación, una compañía start food in company, que significa una compañía recién creada. La siguiente dice, we have been in this business for, dice, llevamos en este negocio, cuántos años, cuántos meses, igual tenemos aquí months, y obviamente tienen que indicar también years, cuántos meses y cuántos años. Entonces, por ejemplo, two months, four years, por ejemplo. Entonces, qué sé yo. Entonces, ahí ustedes lo colocan el número de meses en relación desde cuándo se encuentra funcionando la empresa, y cuántos años se encuentra también en el mercado. Tenemos our mission is, nuestra misión es, cuando hablamos de mission, la misión. Our vision is, nuestra visión. Misión, visión, siempre hay una empresa, ¿no es cierto? Our core values are, nuestros valores fundamentales son, la siguiente tenemos, our main business is, nuestros negocios principal es, cuál es el fuerte de la empresa, qué sé yo, importar, exportar, qué sé yo, lo que vaya, lo que estén desarrollando. We spice it in, nos especializamos en, ¿en qué se especializa? We produce, make, producimos o fabricamos, we develop, desarrollamos, we provide service in, prestamos servicios en, cualquiera de esas tres determinaciones lo pueden utilizar. We supply, sell, distribuid, pueden ser suministramos, vendemos o distribuimos respectivamente. Y tenemos our main sales make is, cualquiera de ellos puede ser. Aquí tenemos un poco de frases más que obviamente por relación del tiempo, pocas frases no alcanzamos a ver, pero que ustedes pueden tranquilamente revisar, pueden leer, porque se encuentran con sus respectivas traducciones, a fin de que ustedes puedan ampliar todo el proceso en relación a esta clase de inglés. Una vez que se les ha explicado el contenido del material de apoyo, ustedes quedan ya listos para poder desarrollar la presentación, la tarea que ustedes tienen para la presente semana. No me despido de ustedes, llegamos ya a la parte final, nos estaremos viendo en la siguiente clase correspondiente a ciencias sociales. Gracias. 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 Gracias.